Nuevamente la ingesta de alcohol y el volante provocaron un accidente de tránsito. Una menor de seis y un hombre de 53 años de edad resultaron heridos tras recibir el impacto de este vehículo Suzuki Chevrolet de placas PTG 0491 en las calles Miguel Cordero y Boyacá, sector Cristo Rey. La menor junto al propietario de este taxi se encontraban estacionados cerca de su domicilio, afuera de la unidad, cuando sintieron el impacto en la parte posterior. Su estado es estable. Cuando está una persona ingerida de licor ya pierde los conocimientos más que todo al 100%, ya no es lo mismo. Y posteriormente según las versiones de la gente, que también indica que creo que se quedó dormido y se estrella con taxi, lamentablemente las personas estaban justamente afuera del taxi y estrella más que todo y faltando. El conductor del vehículo causante fue detenido tras intentar fugar del sitio. Mostraba fuertes defectos del alcohol y una herida en la frente. Es algo que ya deben tener en cuenta ya las personas que al momento de coger un volante deben tener conciencia más que todo la responsabilidad que tienen. Los heridos fueron trasladados a la clínica Montesinaí y los vehículos involucrados a los patios del EMOV. Adán Cabrera, El Informativo.